entonces es muy importante toda la parte organizativa pero una pregunta dime Sofía puede ser como un fondo de un color o sea obviamente va a poner objetos y todo pero puede ser un fondo de un solo color si se puede usar un fondo de un solo color Sofía pero procura que en algún momento si soluciones lo de las 15 fotos porque yo perfectamente podría hacer esto yo perfectamente podría presentar esto si digamos podría presentar esto y hacer en vez de demostrarte ese cielo y esas cosas yo podría presentar un solo elemento que puede ser un degradado voy a hacer aquí el ejemplo ¿sí? o sea mi aviso puede ser así Sofía pero tengo pero tengo que garantizar que abajo estén las 15 fotos listo profe era eso tienes que garantizar esa parte de lo contrario no bueno vamos a ver entonces entonces teníamos esta vaina organizada habíamos hablado del orden de las cosas de lo importante que era ir planteando grupos bueno yo creo que esa parte nos quedó muy presente también hablábamos de algo importante dentro de la composición y era ir poniendo los objetos preferiblemente como objetos inteligentes para que no se nos dañara la resolución eso también lo hablábamos no sé si ustedes revisaron el video anterior yo ya lo subí también hablábamos de las proporciones de los elementos y hablábamos de algo también vital ese día cuando armábamos esta acción y era que preferiblemente se inicia la composición partiendo del elemento principal que es el que nos define a nosotros proporciones tamaños posiciones entonces por eso yo ponía ese día primero la botella y a partir de ella comenzaba a organizar es mejor hacerlo así y no construir y después poner el elemento y que no coincida entonces por eso uno siempre pone el elemento principal primero y a partir de él comienza uno a decir bueno esto puede ser más grande esto puede ser más pequeño entonces uno hace todo de esa manera ya después de hacer toda esa composición que es lo que tenemos aquí en escena debemos entrar en una fase que se llama la fase de iluminación y sombreado donde yo recomiendo primero hacer la parte de sombreado para hacer los sombreados es importante trabajar de manera independiente los objetos es importante hacer eso yo voy a empezar aquí con el elemento principal que en nuestro caso es la botella entonces voy a buscar la botella ya la tengo y voy a empezar la sombrear entonces para sombrear hay que tener algo también presente que lo voy a hacer aquí como un dibujo me imagino que algunos de ustedes ya saben ilustrar un tanto algunos de ustedes ya han dibujado de alguna u otra manera o Dylan yo sé que es un duro haciendo ilustración y ella reconoce algunas algunas ideas de ilustración pero Dylan está o no está y la idea pues es creo que no vino el verraco hoy entonces la idea es entender desde donde va la composición del manejo de la luz y de la sombra entonces todo parte desde el punto focal el foco es el que determina eso y con el foco pues yo entiendo que los elementos que dan hacia ese foco deben ser iluminados por ejemplo yo podría decir que aquí con un color más esto tendría que brillar más yo podría determinar que esto podría brillar más aquí el limón entonces yo busco las zonas que dan hacia ese foco de luz y las debo en cierta medida orientar con iluminación para que la lógica del contexto general se dé más clara entonces hago todo esto defino donde van a dar las luces pienso en cada una de estas cosas y así como pienso en la luz también tengo que tener claro que existen unos sectores que se ocultan de la luz y son los que se denominan sombras propias serían los lados contrarios yo en este caso voy a cambiarme de color voy a poner un color más profundo que siento que no me está dando muy bien lo que quería contar más listoso vamos a ver este agua marina este sector que está oculto de la luz focal se denomina sombra propia entonces yo puedo definir algunos sectores de sombra las sombras que no están sobre el elemento como estas que dice abajo ya no se denominan sombras propias se denominan sombras proyectadas yo pienso en todos estos elementos de sombra que pueden nacer en nuestra composición entonces el foco me determina luces y los lados que están ocultos de ese foco se denominan sombras y tienen dos nombres sombras proyectadas cuando están dentro del objeto y sombras proyectadas y perdón sombras propias cuando están dentro del objeto y sombras proyectadas cuando se salen del objeto por ejemplo una botella tiene sombra propia para darle el volumen que tiene la botella pero necesito una sombra proyectada si por ejemplo la pongo en una mesa y qué es lo que pasa sobre la mesa y para qué se hace para que el producto se vea puesto sobre la superficie que uno desee teniendo eso claro de las sombras propias las sombras proyectadas y de las luces pues ya comencemos a trabajar entonces cómo hago para hacer un trabajo de sombras de esta manera busco primero mis pinceles suaves que es este principalmente lo utilizo con una opacidad no muy fuerte si usted por ejemplo tiene una tabla digital le recomiendo que use esta opción de poner clic aquí si no tiene la tabla pues entonces trabaje con el ratón y lo usa mucho más bajo no use muy alto porque el ratón pinta muy fuerte entonces trate de bajar siempre la opacidad yo en este caso voy a trabajar con 45 y los colores que se utilizan para sombrear tienen en cierta medida que ver con el producto que usted va a sombrear con la imagen que va a sombrear entonces por ejemplo si yo voy a trabajar aquí con esta botella yo puedo buscar el tono más oscuro de la botella pues puede ser pincel ya lo tengo escogido pueden ser esos tonos oscuros que tiene la botella entonces miren que es un verde casi negro que yo tengo ahí o incluso podría usar negro si quisiera y como sombreo fíjense en lo que voy a hacer capa nueva sobre la botella pincel ya lo tengo en pincel suave ¿de qué tamaño el pincel? si la zona es delgada uso la mitad como lo tengo ahí si la zona es más gruesa como esta parte uso un tercio uno dos tres ya con eso yo me guío en proporción de usar el pincel con eso claro entonces comienzo a pintar entonces miren lo que va a suceder comienzo a pintar la sombra entonces primero la sombra antes que la luz luz entonces el lado contrario sería este comienzo a pintar voy a pintando y pinto en la dirección que el producto mismo me dice que tiene miren que él tiene una curva y comienzo a suceder comienzo a pintar de afuera hacia adentro pero acaba de pasar algo ¿quién se fija? ¿quién pilló? ¿qué pasó? ¿qué estoy haciendo mal? ¿quién me dice? estaba sombriando el árbol y cambia como el sentido del volumen contra la luz eso el Dylan si vino yo lo llamé ahora y no me contestó entonces no es que estaba otra cosa qué pena entonces miren acabo de hacerlo pero la sombra me está afectando el árbol pues no es conveniente ¿y por qué no es conveniente? porque me está ensuciando algo que yo no quiero trabajar entonces para hacerlo antes de pintar usted haga esto antes de pintar usted haga esto haga la capa nueva vacía así como la hice yo pero antes de pintar seleccione la forma que usted quiere intervenir que es la de la botella ¿cómo selecciona la forma? se para en la viñeta hunde la tecla comando y da click eso te replica la silueta de la botella miren que ahí acaba de aparecer y cuando aparece usted simplemente en esa capa nueva que hizo de esta orden máscara aparece miren es la misma forma que yo tengo acá abajo lo único es que aparece sobre un fondo negro esto que acabamos de hacer es un marco usted no quiere trabajar en el marco usted quiere pintar entonces ¿qué hace? se sale del marco y se pasa a donde debe pintar y ¿de dónde es? al frente cuando yo pinto aquí todo lo que yo haga en esta en este cuadro va a quedar contenido en esta forma es decir no se va a desbordar entonces yo ya puedo comenzar pincel sombra entonces pinto ahí comienzo a pintar en la dirección de la curva si estoy en la parte inferior crezco el pincel comienzo a pintar de afuera hacia adentro si quiero acá abajo también le puedo hacer un poquito de sombra porque es la zona donde es como más volumen de elementos incluso puedo acercarme a los detalles reducir mucho el pincel y decidir que aquí va a haber una ligera sombra para mejorarle el volumen más pequeñito el pincel y trazo la línea de esta zona ahí por ejemplo ya tengo la primera parte de sombra ojo esta sombra fíjense que no se está mezclando del todo con la imagen entonces para que se mezcle tome la capa y dígale que se mezcle con multiplicar al hacer yo esto miren que el tono deja de verse como una especie de tono ahí flojo y se mezcla con lo que ya tiene la botella que son zonas oscuras y tonos intermedios al hacer esto miren que la botella ya queda con un volumen extraordinario y yo controlo la opacidad desde la capa nunca dejen una sombra al 100% contrólela y contrólela de acuerdo a lo que usted quiera plantear si la quiere fuerte pues le baja menos si la quiere bajita pues le baja más eso ya depende como lo quieras yo en mi caso en este caso puedo usar 70 en 70 me parece que está bien ya lo tengo resuelto desde ese punto voy a guardar ya resolví esa parte voy a comenzar a trabajar ahora en el árbol entonces voy a la capa nueva sobre el árbol para que no se desborde ¿qué debo hacer? ¿quién se acuerda? seleccionarlo probé selecciona el árbol una máscara entonces selecciona el árbol comando clic en la capa superior que es importante también que las vaya marcando entonces sombra árbol hace la máscara y donde pinta al frente acérquese al árbol busque con el pincel cuando yo tengo el pincel puesto si yo quiero tomar colores de la escena hundo la tecla alt y puedo tomar la parte más oscura del árbol que son como estos cafés que veo aquí también podrías usar negro una vez tengo esto comienzo a hacer el borde del árbol entonces la sombra del árbol miren que la voy haciendo siguiendo la diagonal del árbol hago esto por ejemplo puedo reducir el pincel y puedo decir miren el árbol tiene como unos surcos de textura entonces puedo hacer esto entonces si usted quiere puedo oscurecer más el tono hago este surco reduzco el pincel hago esta grieta que está aquí la marco más marco esta grieta de aquí marco más el borde si así lo quiero pienso acá abajo si hay surcos los voy denominando esto lo hace uno para mejorar la texturización del ambiente del objeto lo que estamos haciendo son sombras propias así se denominan vamos haciendo las voy a hacer de diferentes grosores puedo pensar también en cosas como estas estas se denominan sombras propias ya sabemos pero puedo pensar en sombras proyectadas en este mismo elemento la botella está muy pegada al árbol por tanto podría sombrear este sector y juego con la sombra voy determinando zonas oscuras zonas claras y una vez termino vuelvo y mezclo con multiplicar y controlo la opacidad ya tengo mucho mejor el volumen del árbol dos cosas hemos hecho y va mejorando de manera notoria toda la condición de composición otra observación que tengo yo aquí los árboles miren el árbol el árbol tiene una textura pero el borde es liso como creerían ustedes que debería verse este borde más orgánico como más corrugado algo así más corrugado exactamente se deberían ver más las muescas entonces como usted ya tiene la sombra y tiene el árbol y estos dos elementos pues están separados usted necesita volverlos uno solo para poderle hacer ese surco porque si usted hace el borde del árbol después va a ver que la sombra le quedó salida se le va a ver mal entonces lo recomendable es tome las dos capas sombra y árbol selecciónelas y conviértalas en un objeto inteligente aquí ya están como objeto inteligente les puedo hacer máscara busco un pincel que puede ser ya un poco más rígido incluso puede ser más fuerte y le puede usted diseñar como podría verse las rupturas podría decirme esto por ejemplo aquí el árbol yo quiero que venga acá quiero que tenga este borde aquí hay como una grieta entonces la puedo plantear tengo esta y voy determinando todos esos detalles que la textura me puede ofrecer como si estuviera yo viendo un un relieve de perfil más o menos estoy pensando lo hago así lo hago así y voy creando toda esta sensación estas cosas a pesar de que son diminutas y las estamos haciendo aquí con mucha paciencia son importantísimas porque son las que determinan que el ojo se engañe más fácil y uno puede entender que se trató de una imagen tomada en el momento y no como un montaje miren que ahí yo ya alcanzo a mover un poco esa condición ya tengo el árbol recortado ahora voy a trabajar con los limones entonces voy al limón busco el limón capa nueva aquí ya voy a empezar a hacerlo a hacer más rápido capa nueva selecciono el limón máscara pinto al frente el limón como el limón es un tanto amarillento aquí no no utilicen colores tan oscuros traten de usar tonos que tenga el limón pero no hagan esto de que tomo el amarillo del limón y me bajo a estos cafés no traten de usar más bien si el tono es amarillo use naranjas para que no se ensucie sino que se sume y se vea mucho mejor entonces uso un naranja tomo el pincel vuelvo y me paso a mi pincel suave y comienzo a definir zonas de sombra donde yo necesito entonces acá abajo hay sombra un poco donde estén las hojas te puedes cambiar a un verde entonces primero voy a hacer las zonas de naranja pongo acá un poquito de naranja voy a buscar estos verdes y voy a definir esta forma de la hoja bájenle la opción al pincel la fuerza que trabajen tan fuerte porque pueden ensuciar mucho pinto de esta manera defino donde yo considere que debo aumentar la tonalidad de la sombra o del volumen del elemento mucha paciencia esto es de bastante paciencia no vayan a pensar que esto se hace con un clic y ya no y por eso estos trabajos son tan costosos porque son trabajos que requieren mucho trabajo mucha observación igual que un trabajo de ilustración un trabajo de ilustración requiere bastante observación para que todo se vaya mejorando se vaya haciendo de la mejor forma miren que ahí hago esto me puedo cambiar a un naranja más oscurito sí también usar aquí casi un rojo acá miren esto si yo pintase aquí con esta sombra tengo el riesgo de dañar la naranja que está al frente entonces si tengo ese riesgo haga esto haga una reserva pluma seleccione donde usted quiere hacer esa sombra eso se llama una reserva selecciono suavizo el borde un pixel puede ser y hago la sombra donde yo quiero entonces si esta naranja está tan pegada a esta seguramente hace sombra selecciono y estas capas siempre en multiplicar para que se sume al color y bajo la opacidad bien como cambio inmediatamente el limón también puedo hacer esto otra capa y definir detalles del limón aquí voy a usar el naranja más amarillento voy a poner pequeñito el pincel y voy a definir detalles como estos esto lo hago para que se vea mucho más el volumen de la rodaja que tengo aquí multiplicar igual controlo la opacidad si voy a hacer el otro limón hago la misma operación busco el limón selecciono capa nueva máscara pinto al frente naranjas y pinto donde necesito la sombra en que yo ahí no usé negro ni usé un tono muy oscuro porque me ensuciaría esta superficie que ya tengo acá como ahí si quiero me cambio a verde defino sectores de sombra del verde cambio de verde si quiero uno más oscuro esto para que las hojitas tengan como más condición orgánica y pinto ahí el tallito cada cosa cada cosa voy pensándola si necesito hacer reserva hago la reserva para que el volumen se vea mejor selecciono suavizo porque suavizo pues para que no se vea ese borde tan cortante termino multiplicar al multiplicar se integra lo que pinto con el fondo de lo contrario no se integra y le bajo pasillo ya lo tengo otro capa detalle nuevamente pinceles pequeñitos esto todos tienen que hacerlo en algún momento que tengo una ruguita en el vestido puedo hacer esto que tengo quiero hacerle volumen al cabello hago este tipo de cosas que tengo una fruta donde quiero que el volumen de la fruta sea más esférico tengo que hacer esto es algo que no podemos evitar y que no tenemos que evitar no debemos evitar porque hace parte precisamente del trabajo aquí multiplicar bajo la opacidad todas las sombras preferiblemente van a multiplicar como va cambiando inmediatamente el asunto vamos a ver la historia bien como se veía de mal aquí ya empieza a cambiar y eso que solo le echo algunos objetos y así como lo hice en los limones lo hice en la botella lo hice en el árbol comienzo a hacerlo en todo voy a buscar la montaña capa nueva máscara buscar tono oscuro de la montaña que quería este verde y voy a pintar sacan algunos relieves a la montaña multiplicar y control siempre es el mismo trabajo vamos a hacer los limones va a hacer los limones entonces acá preferiblemente usen los que están en primer plano como primera opción y háganles el trabajo de volumetría que usted considera que necesita porque estoy haciendo la sombra arriba porque mi luz está desde acá abajo por eso estoy como insinuando y entra un poco desde ahí a medida que usted lo va haciendo pues puede ir detallando más, menos o sea usted lo hace en la medida en que más detalle va a ser mucho mejor para el trabajo esto aquí lo estoy haciendo un poco más rápido pero es porque no quiero tampoco tardarme mucho haciendo este 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 ejemplo multiplicar y control siempre es igual siempre es igual voy a hacer este otro capa nueva máscara y vuelvo y hago el trabajo y le considere que va a la sombra incluso una recomendación que también les puede ayudar mucho es orientar las fotos hacia donde esté el foco del uno eso también se puede hacer ya en caso extremo donde usted no la oriente bien pues comienza a forzar con esto que estoy haciendo pero siempre siempre lo hacemos siempre lo hacemos así la foto esté en coincidencia o no siempre hacemos estos juegos multiplicar controlo la opacidad empieza a cambiar la cosa vamos a ver nuevamente cómo va la evolución bien que ya todo comienza a tener volumen comienza a asociarse que era lo que no sucedía antes ya asocié todo este sector me falta un limón solamente como para trabajarlo tapa nueva máscara pinto al frente hago mi trabajo sombra sombra los sombreados los estoy haciendo arriba porque la luz está por debajo entonces para dejarlo mucho más claro multiplicar bajo pasiva y así sucesivamente podría hacerlo en todos los elementos que están ahí presentes esto es una cosa que nos obliga si queremos hacer un trabajo óptimo hacerlo no nos lo podemos saltar aquí voy a borrar la mancha no me conviene que se vea ahí multiplicar igual bajo la opacidad ya hice las sombras propias pues digamos que ya prácticamente terminé voy a hacerle un poquito al hielo y ya con esto le avanzo a lo otro que quiero mostrarles al hielo le voy a hacer un poquito de sombra en la parte inferior porque abajo porque abajo es donde esta medida pues tiene multiplicar igual y reduzo entonces abajo porque abajo el hielo tiene contacto con el suelo y el suelo pues no irradia luz entonces por eso sombré un poco ese sector ya con esto listo así como lo tengo voy a comenzar a pensar en las sombras proyectadas las sombras proyectadas se dan especialmente sobre los objetos que caen sobre una superficie entonces en este caso debo buscar el fondo que sería este especialmente y para ir más preciso voy a trabajar debajo de los limones aquí en este capa nueva es esto eso se llama sombra proyectada ¿por qué proyectada? porque ya se sale del objeto ya no la tengo que enmascarar simplemente hago la sombra de manera ya más libre no tiene que estar contenida pero si tiene que estar orientada en la dirección que tú decías que iba entonces por ejemplo si tengo mi luz acá en este lado ya va a golpear de esta forma y va a proyectar especialmente hasta este sector aquí va a proyectar debajo del limón va a proyectar aquí abajo va a proyectar luego un poco hacer esto si es necesario puedo hacer incluso otra esta sombra multiplicar también le bajo opacidad si es necesario hago otra ya encima de los limones y proyecto un poco hacia el frente oscurezco esto que esté como cer esto miren que aquí este pasto me está quedando como como raro entonces busco la imagen que controla ese pasto y pinto ahí una selección lo estoy haciendo deselecciono igualmente multiplicar bajo opacidad esto es lo que se denomina sombras proyectadas que pues yo podría también incluso trabajarlas si quisiera pensando en el árbol que proyecte un poco más acá me cuido de manchar los elementos que estén al frente multiplicar bajo la opacidad pero cada cosa de estas por separado nunca pinten directo sobre la imagen siempre por separado ¿por qué? pues porque uno tiene que tener la opción de poderse devolver y si usted pinta directo pues puede arruinar el trabajo entonces miren ya hice las sombras en general voy a ir acá voy a mostrar miren como va cambiando inmediatamente toda la condición gráfica y ahora puedo pensar en algo que yo denomino dime dime Dylan ¿quién me iba a hablar? ¿nadie? bueno entonces una vez hago todas esas sombras a cada objeto porque es importante hacérselos a los objetos hago algo que yo denomino viñeta y la utilizo mucho para enfocarme en un punto de luz la viñeta la hago ¿dónde? la hago especialmente en las partes inferiores de la imagen para aumentar la atracción del centro de luz también lo hago para disminuir la atención de esos puntos que no necesito que llamen tanto y le digo y le digo también multiplicar y le controlo la opacidad al hacer yo esta viñeta estoy aumentando la atención a los puntos de luz que yo quiero y disminuyo la atención también de sectores que no son tan necesarios en la imagen en el sentido de tener tanta relevancia son necesarios para el contexto pero no necesitan ser tan relevantes entonces para eso yo los se puede decir mengúo sí mengúo un poco trabajando esta sombra que se denomina viñeta ya la tengo guardo hasta ahí va muy bien la cosa preguntas hasta ahora o vamos claros chicos hola pues todo claro profe sí vamos claros nadie está como perdido este man porque pinta ahí no en el otro lado o está todo perfecto si tienen dudas pregunten ¿no? listo para eso es el espacio para que esas dudas que van naciendo se vayan a aclarar esto que estoy haciendo yo aquí se hace siempre o sea no es una exclusividad de este ejercicio no se hace siempre cuando yo estoy haciendo montajes lo hago siempre en la medida en que más detallado lo haga va a ser más saludable para la imagen ¿sí? aquí estoy trabajando un poquito rápido pero si ya fuese un trabajo para entregarle a un cliente seguramente lo estaría haciendo más lento y estaría dedicándome a hacer muchas más capas de sombra porque yo puedo hacer eso puedo hacer muchas más capas de sombra si quisiera no solamente una entonces ya hago esto miren la viñeta ya la tengo ahí resuelta y una vez hago las sombras de viñeta hago las sombras propias y las sombras proyectadas comienzo a pensar en el brillo de la imagen en las zonas de luz entonces voy a empezar nuevamente con la botella busco la botella le hago una capa encima a la botella la selecciono le hago máscara pinto al frente como esta botella tiene una parte tan oscura aquí en este sector entonces lo primero que yo voy a hacer es buscar un verde como este voy a buscar un pincel pequeño y voy a comenzar a jugar un tanto iluminando este borde oscuro porque si la botella le está dando luz de ese lado pues no sería lógico que se viese esto oscuro entonces comienzo a hacer esto pinto ahí reduzco el pincel pinto acá puedo escoger amarillo si quiero incluso un amarillo más iluminado si yo lo deseo puede ser pinto este borde acá puedo trabajar con un tono beige un poco más blanco y coincido lo que tiene que ver con la luz ya para el borde de la botella uso blanco en la misma capa miren que no estoy haciendo nada más pero con un pincel mucho más pequeño y determino justo el borde estoy haciendo con blanco esto que estoy haciendo es lo que se denomina reflejo hago el borde miren que ya se asocia mejor y controlo la opacidad un poquito solamente 90 puede ser y no lo mezclo lo dejo tal cual si lo dejo tal cual hago otra para la botella selecciono la forma máscara pinto al frente pinto al frente en este caso trabajo solo con blanco y ya puedo usar un pincel más grande y hacer algo similar a lo que hice con la sombra ilumino esto ya no es un reflejo esto es lo que se denomina un brillo entonces hago un brillo en el borde hago un brillo en el centro de la botella si quiero para que tenga más volumen puedo hacer diferentes miren que estoy haciendo diferentes líneas puedo hacer aquí un poquito de brillo los brillos donde se hacen si tengo sombra y tengo sombra el brillo va en el centro si miren que acá yo los estoy haciendo pero no los estoy tirando a este lado los estoy tirando más hacia donde está la luz ¿cómo los hago? los hago también con la forma misma trato de involucrarme con la forma no me cruzo a la forma si yo sé que la forma va en diagonal pinto en diagonal si sé que la forma es curva pinto curvamente si sé que la forma es recta pinto recto entonces depende de la forma del elemento como lo va aplicando uno ya cuando esto este para que se mezcle y se sume al producto si lo debo mezclar normalmente los brillos van en modo superponer y se les controla la opacidad claro que sí ya tengo mi botella con el brillo ¿por qué hay una pregunta? dime Natalia para hacer ese brillo tú hiciste una capa diferente a la de la luz ¿cierto? o es la misma diferente así mira esta que hice pequeña esta se llama reflejo ¿por qué reflejo? porque es la que marca el borde borde vale ¿sí? entonces esta se llama reflejo esta esta que tengo acá ¿qué se me hizo el nombre de esto? qué loco se me perdió el nombre bueno aquí esta la voy a llamar brillo y para que sea efectivo va en modo superponer para que sepamos ¿no? entonces los brillos van a superponer los reflejos no se les pone superponer sino que se usa un color más claro incluso con blanco y se les baja la opacidad ¿sí? entonces para eso se usan para que maten un poco el tono que esté en el borde tan fuerte para eso se usa miren que yo ahí ya le bajo un poquito más ya tengo dos capas una de reflejo que es esta y una de brillo que es esta si yo hubiese hecho solo el brillo miren lo que pasa el borde sigue siendo oscuro con el reflejo yo aseguré que realmente brillara esa parte entonces ya tengo ahí vamos muy bien ahora vamos a pensar en el árbol vamos al árbol busco el árbol capa nueva sobre el árbol selecciono el árbol máscara pinto al frente pincel blanco en este caso en el árbol no voy a hacer reflejos porque el árbol no refleja el árbol simplemente tiene brillo pero no refleja ¿qué cosas reflejan? los cristales normalmente los metales pero los las otras superficies no reflejan las otras superficies lo que hacen es simplemente brillar pero no tienen o volumen en sí pero no tienen un reflejo ¿me hago entender cuando digo eso o no? sí profe entonces acá pinto entonces si tengo sombra aquí hago brillo acá por delante ¿no? sombra sombra brillo y sigo el mismo principio de direccionar voy direccionando voy acomodando si o esto si es un brillo superponer ¿no? y controlo la opacidad inmediatamente va cambiando el volumen voy guardando ya hice el árbol hice la botella me faltan los limones voy a los limones prado y limones entonces aquí miren la importancia de tener las carpetas hechas entonces de los limones voy a seleccionar podría ser limón por limón pero como son casi lo mismo voy a hacer una sola capa para ellos dos brillo es limón entonces si quiero hacer dos selecciones al tiempo hago esto comando click en una si quiero sumar la otra hago comando click más shift puedo sumar la otra en la capa que hice los brillos máscara pinto al frente pincel de color blanco y hago el brillo donde yo considero que debe ir reduzco mi pincel marco donde considero que debe ir voy a entrar un poco más en la fruta siempre en la dirección que el objeto mismo me está dando super pone controlo la opacidad claro que sí voy a hacer ahora otros chiquiticos que van a hacer para levantar esta idea de brillo de acá vea que hay brillitos como que vuelvo y calco sobre ellos todo esto esto lo hacemos en todos los productos que tengamos en la escena todas las imágenes de la escena deben ser afectadas de esta forma por eso es importante que se tomen su tiempo es importante que planifiquen si no vayan a pensar que esto lo resuelven de un día para otro tengo 15 días así lo hago en el día 14 no señores traten de irlo haciendo con tiempo traten de tomarse espacios y al hacerlo así pues usted puede ir saldando cada uno de los escollos que le vayan apareciendo superponer nuevamente controlo la opacidad y ya vamos veamos como va avanzando usted puede ir entendiendo lo que vamos aplicando así empezamos hoy vean como va la cosa la botella ya se integra se integró los limones se están integrando hay una condición ahí muy muy interesante guardo me falta un poquito de brillo en la montaña que no lo he hecho voy a buscar la montaña capa nueva máscara pinto el frente cuando usted haya hecho una sombra siempre trate de que los brillos vayan encima no los deje por debajo porque se pueden ensuciar los brillos los brillos siempre trate de que vayan encima pinto si tengo luz arriba seguramente aquí debe brillar la montaña no los deje no los deje no los deje superponer inmediatamente cambia se está asociando a la iluminación que tengo en el ambiente guardo va muy bien la cosa ahora voy a pensar en los brillos pero del árbol, ya en la parte superior fíjense que yo he sido como muy cuidadoso con cada objeto a cada objeto le hago su brillo cuando se trata ya de cosas un poco más orgánicas o caóticas como es esto de aquí ya no hay tanta necesidad de hacerlo tan particular bueno, yo lo podría hacer particular de pronto en estos limones que son grandes y que están al frente pero lo voy a hacer más rápido como para ir fluctuando más rápido este trabajo entonces, ¿qué voy a hacer? voy a hacer una capa simplemente arriba del árbol entonces, ¿dónde está el árbol? esto es botella, esto es árbol fondo mis limones, según esto, son limones en primer plano creo que es todo esto que está acá entonces, acá voy a hacer otra capa voy a trabajar ya sin máscara simplemente me voy a enfocar a esto al brillo el blanco generalmente es más amigable cuando hablamos de luz o de pintura es más amigable sobre el color que los tonos negros los tonos negros normalmente pues saturan mucho oscurecen o ensucian mucho los colores el blanco es más amigable el blanco no interpreta tanto perdón, no interpreta no, no llena tanto de carga la zona entonces, yo por eso puedo trabajar un poco más liviano sin tanta obligatoriedad de marcar pero igual lo podría hacer y aquí lo estoy haciendo así porque ya es una zona más orgánica es más llena de elementos entonces, estoy siendo un poco más desenfadado, ¿no? podría decirse en la aplicación de las luces voy pensando siempre dónde podría brillar porque voy buscando generalmente esas zonas que dan hacia la luz cuando se trata de elementos esféricos lo hacen en el borde pero también lo pueden hacer pensando en el centro, ¿no? las esferas generalmente tienen ahí un poco más de luz hago esto pinto las hojas y como es un brillo pues ya sabemos ¿cómo van los brillos? ¿quién se acuerda? el modo de fusión que usamos superponer superponer, exactamente miren ahí voy a quitarlo miren como alegro inmediatamente los limones de arriba guardo hasta ese punto ya tengo mucha más carga de volumen era esto vamos aquí muy bien ya avancé un gran porcentaje en lo que tenía que ver con mi elemento de luz y de sombra ahora voy a centrarme ya en algunos efectos extras o sea, cuando yo ya termino esto de hacer esta parte comienzo a pensar en efectos como que por ejemplo texturas yo quiero que la botella tenga una textura de gotas pues para eso voy a buscar una imagen que me dé esa opción la pongo cubro la botella busco donde esté la botella esto también es importante esto también es importante que empiecen a hacerlo nunca tiren la capa en cualquier lado por ejemplo yo ahí la tiré en cualquier lado lo importante es siempre canalizarla y tenerla cerca del objeto que usted quiere intervenir entonces aquí va a estar abrimos la buscamos la botella entonces si yo quiero trabajar con la botella pongo encima de los brillos de la botella aquí está le bajo opacidad para poder controlar y comando T con comando T lo único que tengo que hacer yo es asociarlo a la forma que estoy trabajando en tamaño ya no le puedo poner esas gotas gigantes porque se va a ver muy mal entonces trato de reducirlas que se parezcan más al como podría haberse una gota en una botella si yo veo que mi botella tiene ancho abajo y arriba es angosto cambio a deformar y hago eso y deformo la textura con la forma de la botella si yo sé que la botella es cilíndrica puedo hacer esto muevo el cilindro si es ahí ya lo voy haciendo y con esto ya listo con esto ya listo ya tengo digamos ahí determinado puedo ir moviendo ajustando miren que acá arriba yo saqué como unos puntos de distorsión y es como para ir dividiendo las las distorsiones hago esto lo voy dando la curvatura lo asocio si y cuando termino le doy enter ¿qué pasa? pues se me está desbordando la textura ¿cómo creerían ustedes que yo debo puedo controlar la textura para que quede con la botella solamente? ¿a quién se le ocurre algo a partir de lo que hemos hecho antes? ¿de pronto enmascarando profe? pues no sé sí María Paula esa es la respuesta enmascarando entonces para enmascarar pues usted no se ponga a perder tiempo busque el objeto que quiere que es la botella y usted ya sabe que si el objeto está recortado y usted le dice comando clic sale la figura como lo que yo necesito trabajar es la textura pues me paro en ella y hago lo que acaba de decir María Paula una máscara le aumento la opacidad si es necesario y la mezclo las texturas normalmente no quiere decir que todas las veces pero si normalmente uno las puede manejar en superpone y le controlo la opacidad si noto que está brillando demasiado entonces por ejemplo ahí le voy a bajar a 50 si me acerco que ahí ya aparecen mis gotas mezclándose con la superficie estamos claros hasta ahí preguntas dudas que vayan haciendo o vamos bien bien profe listo muy bien miren que ya logré involucrar una textura sobre la la botella misma ahora si ya tengo todo este trabajo de de brillos de sombras de texturas lo hice en todos entonces debo comenzar a pensar en algo que se denomina profundidad de campo la profundidad de campo es importante porque nos determina las jerarquizaciones también de los elementos es decir por ejemplo de este árbol lo que yo necesito que se vea muy bien es el frente pero las zonas que están atrás las puedo hacer desenfocadas ¿para qué? para generar profundidad es algo común eso se llama profundidad de campo en una fotografía y es cuando el foco se golpea sobre una superficie y ese foco se puede decir que se disminuye con los elementos que no son dados hacia el punto que tú querías de más calidad entonces yo eso lo hago y es normal miren si usted está viendo por la ventana fíjese por la ventana usted ve que hay unos elementos que los que están más cerca normalmente son más enfocados y a medida en que se alejan se van volviendo las cosas más brumosas o haga la foto con su celular mismo ponga el celular y haga el marco de foco en ese punto y va a ver que los otros elementos se distorsionan entonces eso lo tenemos que manejar entonces voy a ir acá voy a empezar a pensar en qué por ejemplo en el árbol voy en el árbol y del árbol estos este 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 y este pertenecen a la parte de atrás entonces los voy a seleccionar convertir en objeto inteligente le digo me quedan todos en una sola capa voy acá donde dice filtro desenfoque gaussiano y le doy un desenfoque que tanto pues ya depende de lo que tú quieras hacer entonces por ejemplo aquí voy a hacerle dos puntos de desenfoque ya con esto logré mejorar el detalle de los elementos que están en el frente ahí lo hice la montaña voy a buscar la montaña que está atrás donde está el fondo la montaña la montaña es esta más esta más la sombra más el brillo estos cuatro elementos botón derecho sobre el nombre convertir en objeto inteligente si usted no hace eso que estoy haciendo yo le queda desenfocada la foto pero los brillos pueden quedar con un borde duro entonces se va a notar la diferencia por eso uno tiene que volver los objetos inteligentes igual si en algún momento de su trabajo el cliente le dice a usted ve me gustaron las montañas me gusta todo lo que hiciste pero quiero que le quites ese brillo no te preocupes ahí lo puedes editar y como simplemente dando doble clic aquí miren lo que hace doble clic y él me abre aparte las imágenes que componían esas montañas y yo puedo quitar poner y una vez termino guardo nuevamente cierro comando W y vuelve y me carga ¿listo? entonces eso se puede hacer como ya tengo la montaña toda aquí pues quiero que se desenfoque entonces filtro desenfoque gaussiano y le doy el desenfoque que yo considere para la montaña voy a hacer menos voy a usar 1.5 la tengo ahí ya tengo los elementos lejanos ahora en los elementos de la mitad no voy a forzarlos porque quiero que me queden bien enfocados pero sí quiero dañarle un poco ese detalle a los que están muy cerca entonces ¿cuáles son estas dos plantas que están muy cerca? voy a hacer busco las plantas pasto de primer plano miren que es un grupo los grupos también los puedo volver objeto inteligente así como puedo trabajar con las capas sueltas los grupos también convertir en objeto inteligente el grupo ya me quedó filtro desenfoque gaussiano y marco lo que yo considero entonces ahí es muy poquito quiero que tenga más cinco puntos quiero yo eso me va a ayudar a mí a generar profundidad ok ya tengo entonces me fijé en los que estaban atrás los que estaban al frente incluso si usted quiere también se lo puede aplicar al cielo porque el cielo que si está muy lejos también le podemos decir desenfoque por ejemplo le hice dos tampoco se me deformarán tanto las nubes eso se llama profundidad de campo quedamos claros con la profundidad de campo entendemos cómo funciona cómo funciona sí profe listo entonces ya sabemos que se aplican especialmente en los elementos de fondo o en los que están en muy primer plan si ya hice esto de la profundidad de campo ahora puedo comenzar con lo que tiene que ver con la atmósfera la atmósfera ¿qué es? es ya el tono que puede llegar a tener la foto y algunos aspectos que tienen que ver más con aspectos generales de iluminación que no hemos trabajado aún entonces esas cositas yo las manejo ¿cómo se hacen? se hacen arriba ya de todo por encima de la viñeta entonces se hace una capa entonces si yo quiero determinar aquí esta luz debo hacer algo que se denomina veladura la veladura es muy simple de hacer usted solamente tome el pincel tome color blanco y crézcalo más o menos al tamaño del foco de luz que tiene o puede ser la mitad también del escenario y pinte sobre esa tona sobre esa zona entonces ¿cómo funciona la veladura? la veladura determina si yo tengo un foco de luz que los elementos que estén cercanos a ese foco de luz no tengan sombras tan negras para eso sirve la veladura para que se interprete mejor el manejo de luz entonces uno lo que hace es pinta con el pincel grande de color blanco con una opacidad baja uno pinta ahí puede hacer algo como esto es más o menos como dar toques sobre ese punto si yo esto lo estuviese viendo en negro sería más o menos eso ¿qué hago? hago algo similar a lo que hice con el reflejo solo le bajo opacidad no a más ¿y para qué lo hice? pues para que estas zonas que tenían demasiada sombra y estaban cerca de la luz se iluminen más y pierdan ese contraste tan marcado eso me ayuda a mí a mejorar la condición de atracción de ese punto de luz después de hacer la veladura hago algo que se denomina las trazas de luz y las trazas de luz yo las puedo hacer con pincel si quiero pero en este caso les voy a enseñar más rápido más fácil voy a hacerlo con un filtro que se llama nubes y se hace de esta manera blanco negro en la paleta de color y uno lo único que tiene que hacer es decirle que se convierta en nubes filtro interpretar nubes cada cosa que hacemos nueva se hace en capas diferentes pilas con eso acabo de generar estas nubes ahora yo quiero que se vuelvan unas líneas como de luz ¿cómo se hace eso? yo tengo ya muy claro que mi luz está en la parte superior derecha si yo partiera esto en cuatro partes sabría que la luz está acá en este bloque entonces como ya tengo claro ese bloque hago esto filtro desenfoque radial y él normalmente le va a parecer así centrado ¿usted qué hace? mueve el bloque del centro donde usted sabe que está la luz él normalmente abre aquí en giro usted le pone modo zoom y le mantiene la cantidad máxima lo hace le aplica la opción y él se va a convertir en esto y cuando él se convierte en esto usted necesita que queden los rayos más limpios más largos entonces vuelve y repite el filtro ¿cómo se repite un filtro? usted una vez lo haya hecho entra aquí en filtros y toca la primera opción con comandos sería shift comando f yo lo estoy repitiendo listo esto es una especie de iluminación es como un brillo que yo estoy dando yo decía que los brillos iban en qué tipo de modo de fusión ¿quién se acuerda? en superponer en superponer entonces entro aquí a normal y lo pongo en superponer y le controlo la opacidad aparentemente no hice nada pero vean lo que pasa si lo quito y lo pongo ¿alcanzan a percibir algo o no? sí es muy sutil así debe ser debe ser muy sutil eso nos va a ayudar a nosotros a mejorar la presentación del plan cuando ya hice las trazas hago otra capa y esta capa la denomino destello no quiere decir que todo el tiempo tenga que hacer destellos no los destellos no se hacen todo el tiempo ¿cuándo se hacen los destellos? los destellos se hacen para hacer efectos de iluminación que tengan que ver con lámparas por ejemplo o cuando tienen que o cuando hay un sol muy muy visible también se utilizan los destellos cuando hay reflejos es decir metales y vidrios también los cristales también pueden tener ese tipo de destellos entonces yo puedo usarlos en esas condiciones ¿cómo se hace un destello? para que un destello sea funcional usted debe hacer una capa nueva y debe pintar la capa de negro o sea está aquí es esta vamos a pintar de negro ¿cómo la pinto? pues bote de pintura simplemente y que se pinte de negro el bloque pues nos va a quedar así como está acá y usted le aplica esta condición filtro interpretar destello y busca que aparezca el destello en la dirección que usted quiere entonces ¿dónde yo quiero el destello? ¿lo dejo ahí? ¿o dónde lo dejo poner según nosotros? ¿cuál es la posición? arriba en la izquierda ¿no? exacto entonces aquí donde está el sol y si lo dejo así pues va a ser muy pequeño entonces como estamos hablando de un plano general crezcale la fuerza por ejemplo ahí 120 voy a dejarlo yo voy a decir ok ya me quedó el sol ahí saliendo ahora lo mezclo sabemos que los brillos son en superponer sabemos que las sombras son en multiplicar sabemos que las texturas pueden ser pueden ser superponer también sabemos que bueno no les he explicado lo del color ahora lo hacemos entonces las dos destellos para que el negro desaparezca y la luz prevalezca se usa de esta forma normal y se cambia a modo trama ahí ya está mi sol apareciendo detrás del árbol si ya tengo esa idea miren va mejorando la cosa ¿no? guardo yo podría usar otros destellos si podría hacer por ejemplo un destello en la botella quiero hacer uno ahí quiero hacer otro como en el limoncito quiero hacer otro por acá como en el agua bueno estos los voy a hacer pero como esos son unos destellos secundarios es decir no afectan toda la gráfica sino que afectan un punto específico de la gráfica entonces lo recomendable es hacer esto capa nueva selecciono un círculo preferiblemente traten de que sea un círculo como lo hice yo ahí definan el borde muy desenfocado entonces hagan esto selección modificar desvanecer y pónganle bastante pónganle por ejemplo 40 puntos ¿para qué se hace eso? como ese punto de destello yo lo voy a mover en el plano si yo no le dejo el borde muy desenfocado se va a notar ¿sí? entonces le pongo 40 y pinto con el bote de pintura ya me queda deselecciono ahí ya está y voy nuevamente filtro interpretar destello y como este ya va a ser un reflejo chiquito entonces le bajo lo pongo ahí en la mitad ok guardo he avanzado bastante lo cambio ¿a qué modo? ¿quién se acuerda? trama trama exactamente y ya lo puedo comenzar a mover pues este va a ser lo voy a poner aquí le voy a cambiar incluso el tamaño quiero que sea más pequeño lo voy a girar si quieren va a ir acá quiero que golpee voy a sacar otro comando J y este quiero que aparezca por acá como por el limón voy a sacar otro voy a poner aquí más o menos ya tengo esos tres ahora quiero darle como una especie como de unas pequeñas luciérnagas que me den como un estilo mágico aquí y quiero que se vuelvan como goticas verdes que iluminan entonces voy a hacer esto voy a sacarle otra copia y la voy a marcar voy a marcar para saber que es la que voy a convertir como en luciérnagas entonces la voy a marcar si comando T la voy a ver muy pequeña y voy a comenzar con la tecla alt voy a comenzar a replicar y voy a ponerla en diferentes partes de manera aleatoria preferiblemente busquen partes donde haya contraste o sea no las pongan sobre fondos blancos porque no se les va a notar haciendo esto donde haya contraste voy poniéndolos con la tecla alt voy replicando rápidamente entonces replico varios así como acabo de hacer ahí ahí me quedaron saco el último de ese grupo y lo reduzco más o sea no usen siempre el mismo tamaño no usen varios tamaños y vuelvan y hagan lo mismo de manera aleatoria vayan poniendo buscando espacios y los van poniendo que no haya como un orden establecido no que sea como una cosa ahí de movimiento simplemente donde haya contrastes lo voy planteando todo este grupo que está acá pues lo voy a unir comando E o también lo puedo volver objeto inteligente todo me queda así ya sé que con trama puedo volver a verlo traslúcido como quiero que se asocien al líquido y al color de la escena entonces comando U y lo vuelvo verde por ahí yo quiero que tenga verde que se asocie un poco más a esa a esa temperatura tonal que estoy manejando por ahí podría ser y vuelvo y juego con Alt y cambio tamaños cambio de direcciones si es necesario acabo de darle como una especie de pequeñas luciérnagas ahí alumbrando con un toque de magia al asunto guardo vamos muy avanzado vamos bien vamos cheve ahora si ya hice estos efectos digamos de magia que quería darle pues ahora comienzo a jugar un poco con las eso se llama eso es la incidencia tonal de la imagen o la atmósfera tonal por ejemplo si la imagen tiene verdes tiene azules y tiene eso entonces yo comienzo a jugar con eso ¿en qué sentido? por ejemplo si esto es cristal verde el cristal verde la luz ¿qué pasa con el cristal verde? ¿qué pasa con la luz? ¿alguna vez han visto una botella cuando la traspasa la luz? ¿qué pasa? ¿a nadie le ocurre? un bombillo verde ¿qué pasa con un bombillo? cuando van a una discoteca y hay un bombillo de un color ¿qué pasa con ese bombillo? ¿nadie? ¿no van a discotecas? ¿no van a discotecas? ¿no van a discotecas? ¿o me quedé hablando solo? ¿nadie contesta? menos digan sí o estás loco no sabemos de qué estás hablando bueno sucede algo que se llama incidencia tonal ¿no? y es esto cuando yo tengo un elemento que ilumina y ese elemento de iluminación tiene un color específico incide sobre los elementos que estén cercanos ¿cómo lo hago? con la herramienta color le bajo opacidad aquí podría trabajar con amarillo si quisiera ¿vale? acá podría trabajar un poco con azules creo que incida un poco la montaña me enfrío un poquito creo que estos limones de acá no se me vean tan verdes más azulitos como el cielo lo hacemos para integrar la imagen muy bien guardamos ya tengo el trabajo de luz y de sombra listo tengo el trabajo de color un momento vamos a ver cómo avanzó la cosa esto era lo que teníamos cuando arrancamos vamos aquí ¿qué opiniones tienen al respecto? ¿qué les parece? Profe que se ve muy chévere cambia completamente cambia demasiado sí y es o sea sí cambia demasiado y es obligación de nosotros como creativos aplicarlo ¿no? ¿sí? por eso yo les digo los chicos que tienen de pronto más destreza ilustrando les puede resultar más fácil entenderlo ¿sí? los que todavía no tienen esa destreza es importante que comiencen a hacer ejercicios para que vayan entendiendo mejor y vayan practicando entonces mi recomendación es que traten de hacer este ejercicio usted tiene las fotos yo ya les entregué las fotos sueltas hágalas hágalas para que usted cuando ya le toque hacer su trabajo usted entienda más o menos que fue lo que yo hice pues imagina si hacerlo todo pero sí practique bueno este man ¿cómo fue que puso lo de las sombras? este man ¿cómo fue que hizo los brillos? traten de practicarlo no dejarlo ahí como una anécdota de una clase un día 18 de febrero no sino que sea algo que usted practique e interiorice en su saber ya tengo esto miren ya digamos ya avance muchísimo ya para terminar hago estos últimos ajustes tomo la capa total es decir todo lo que veo y lo convierto una sola imagen comando A para convertir todo esto en una sola imagen sin dañar las capas yo debo tomar una especie de pantallazo porque en esa voy a hacer los últimos detalles entonces comando A edición copiar combinado le doy aquí y pego edición pega ¿dónde pego? pues tiene que pegar arriba de todo o sea no debe haber nada por debajo de eso por encima perdón él debe estar encima de todo lo pongo ahí eso es como una imagen fija donde yo voy a dar los últimos toques ¿cuáles son los últimos toques? quiero por ejemplo aumentar detalle que se vea un poquito más HD el sector del centro y quiero que tenga un manejo de contraste también diferente quiero como iluminarlo más o oscurecerlo más eso ya lo determino yo a mi gusto y quiero también que tenga un ruido para que todas las fotos que eran separadas se asocien más a nivel de textura entonces vamos a hacerlo entonces vamos a ir primero a esta capa y le voy a decir filtro enfocar enfoque suavizado esto me permite a mi crear no sé si alcanzan a observar cuando yo le doy previsualizar miren lo que sucede esto es normal cuando yo le doy el filtro miren lo que pasa se aumentan los detalles generales de la imagen las características para este filtro son que no se pasen de 250 o de 300 o sea trate de mantenerse ahí 180 160 no sé trate de no irse tan arriba porque se le puede volver demasiado texturada la imagen trate de no pasarse de 3 en el radio es decir manténgalo en 1 2 1 5 pero no lo lleve tan arriba porque se le puede volver muy sucio miren lo que pasa si lo subo o sea ya es demasiado exagerado se va a ver falso cambio si trabajo con estas cantidades se ve mucho más saludable la imagen y le digo ruido pues se lo reduzco no le vayan no le vayan a poner mucho mantienen aquí para que la imagen también tenga la textura de las fotos le decimos que sí vale y aplicamos después lo que se denomina el ruido fílmico el ruido fílmico que es miren la foto la foto yo la tengo aquí tiene como una textura tiene textura pero acá afuera es como muy lisa entonces yo necesito que todo se iguale para poder cuando lo imprima se vea perfecto para que se iguale aplico esto filtro ruido añadir ruido ¿cuánto? no más de 3 con 3 es suficiente incluso en algunos casos le puedes poner por debajo de 3 y en este caso 3 y ¿qué hace el ruido? el ruido hace esto miren lo que aparece está liso y con esto hago un ruido que iguala o empareja las imágenes muy chévere acá se está viendo demasiado porque lo estoy ampliando mucho pero en impresión eso va a ayudar muchísimo se va a ver muy bien la imagen se van a notar muy interesantes los degradados va a ayudar muchísimo si ya termino hasta ahí guardo y puedo controlar lo último que se puede hacer desde acá con una curva las curvas que hacen las curvas nos ayudan a nosotros a mejorar el contraste de la imagen entonces curva me sale esto y esto se controla desde aquí entonces ¿cómo puedo manejarlo? si me muevo hacia abajo oscurezco si me muevo hacia arriba claro entonces puedo oscurecer los medios tonos no puedo decir no los medios tonos están con mucha luz los quiero menos iluminados comienzo a hacer esto controlo ya el acabado final de la foto con esta herramienta si usted ve que su brillo brilla demasiado pues le puede bajar o le puede aumentar esto ya lo controla usted estoy a gusto me gusta me parece que está muy bien si en algún caso hago la curva y digo no de pronto un 10% menos le puedo bajar desde aquí guardo veamos miren como va quedando se ve muy bien todo se ven las profundidades de campo se ven los objetos enfocados se ven los brillos se ven las texturas guardo ¿cómo estoy guardando? pues estoy guardando como un PSD ya tengo el PSD listo ya lo guardé ahora quiero ya hacer el aviso para entregarlo para impresión para entregárselo al impresor o para entregárselo al profesor para que él pueda ver mi imagen de alta calidad ¿qué le falta a esto? le falta el anclaje verbal el anclaje verbal pues es esa frase que usted considera que debe poner que quiere ponerle y aparte la voy a marcar con mi nombre para que el profesor cuando vea mi PDF sepa exactamente quién fue el que lo diseñó entonces esos textos no se deben poner acá en Photoshop ¿por qué? porque se pueden dañar ¿alguien se le ocurre por qué se pueden dañar los textos en Photoshop? o no tienen ni idea o a alguien se le ocurre algo ¿por qué no son vectores? exactamente porque en Photoshop no se manejan los vectores y los textos si uno los pone muy pequeños Photoshop como es hecho a partir de puntos de pixeles estos pixeles que están viendo aquí esos pixeles un elemento vectorial como puede ser una tipografía la puede dañar ¿cuándo se pueden poner tipografías en Photoshop? ¿cuándo las tipografías hacen parte de la ilustración como esto que estamos haciendo aquí por ejemplo o si yo hiciera por ejemplo aquí un trabajo de lettering y pusiera unas letras atrás de esto e hicieran parte de la composición ahí podría hacerlo pero si yo se trata de poner letras palabras párrafos preferiblemente se hacen en otro documento pero para hacer eso hay que preparar también el archivo yo no puedo dejar el PSD para trabajar y poner letras y poner eso entonces yo ¿qué hago? guardo mi PSD y después hago esto guardo un archivo paralelo archivo nuevo le digo perdón archivo nuevo le digo archivo guardar como guardar como eso es lo que le digo guardar como o que eso es lo que les toca hacer a ustedes al final lo estoy explicando ya desde hoy porque después no estén ahí y usted ¿cómo fue que hizo eso? ya desde hoy se los debo y listo entonces hacen la imagen la terminan le dicen guardar como guardan donde usted necesita yo en este caso estoy guardando en el escritorio y voy a poner voy a ponerle a esto 10 de la mañana y le voy a poner el enunciado alta para saber que esta es la imagen de alta calidad y lo voy a cambiar de Photoshop que es el editable que yo no estoy no estoy desechando el editable el editable ya lo guardé entonces lo que estoy haciendo es guardar ¿cómo? guardar otra otra imagen eso es lo que estoy haciendo una copia entonces le digo cambie de Photoshop a TIFF entonces él debe cambiar acá de PSD a .TIFF y muy muy importante quitarle las capas ¿por qué le quito las capas? porque esto es algo ya que voy a usar para hacer un trabajo de diagramación y no necesito tener las capas las capas pertenecen al PSD en este caso estoy haciendo un TIFF le quito las capas le doy guardar donde yo necesito y le doy estas opciones LZW es una especie de compresión que no daña el archivo sino que lo comprime un poco le ayuda a que no sea tan pesado pero mantiene muy bien la calidad del TIFF le digo que tenga intercalado los canales y le digo que sea IBM PC ¿por qué le doy IBM PC? para que me abra en cualquier plataforma tanto PC como Mac entonces a esta le doy si le pongo aquí solo las personas que tengan plataformas Macintosh pueden ver el trabajo le pongo este ¿por qué trabajamos en TIFF y no en JPG? algo que pasa con los JPG es que los JPG son muy livianos y solo se usan especialmente para por ejemplo se usan para páginas web porque son muy livianos son más fáciles de mover un flujo de transmisión de datos por ejemplo se pueden usar para mandar un correo a alguien para que vea la imagen se pueden usar para muchas cosas pero no para trabajo profesional de impresión hay que evitar que se utilicen los JPGs para eso entonces por eso usamos TIFF y le damos la opción de guardar cierro el Photoshop que tenía voy a ir al escritorio le voy a proyectar mi escritorio y en mi escritorio vamos a ver lo que tenemos entonces tenemos el PSD de las 10 que es este entonces pesa vemos acá comando I me pesa 492 megas miren casi media giga si es bastante voy acá al TIFF cuánto pesa el TIFF comando I me muestra la información del TIFF este TIFF quedó pesando 22 megas ya reduje la cantidad de peso de la imagen original está muy bien todo está perfecto ya lo tengo guardado este TIFF es el que voy a utilizar para armar mi aviso el PSD lo conservo por si hay cambios en la imagen y el TIFF es el que voy a usar para trabajar ya en mi Illustrator entonces para montar el aviso usamos Illustrator y en Illustrator armamos algo similar a lo que está aquí entonces ¿cómo se arma esto? se hace de esta forma crear un nuevo documento entonces para imprimir obviamente ¿vale? ¿de qué tamaño dije yo que debía hacer el trabajo en centímetros y yo di un tamaño ¿cuál era? ¿no se acuerdan? 21 era como 20 21 por 28 si si Camila muchas gracias 21 por 28 cuando hicimos la imagen yo hablé de algo que se llamaba el sangrado ¿se acuerdan de eso o no? si pero que era de 1 y 1 ¿no? si entonces si es de 1 y 1 entonces aquí ¿qué hacemos? ponemos 05 porque este cuenta los 4 lados Photoshop nos contaba solamente 2 entonces por eso le poníamos 1 en este si ponemos 05 y le damos la opción de esta cadena para que se replique en los otros lados ya se replicó este por ejemplo este caso este caso si usted por ejemplo para la clase de nosotros nosotros necesitamos mandar estos a digital que yo lo vea a digital entonces por ejemplo para la clase lo vamos a manejar en RGB pero si fuera para un trabajo de impresión tendrían que usarlo en CMYK ustedes como me lo van a mandar a esa mi para que yo lo evalúe lo ponen acá ¿eso qué va a hacer? va a hacer que los colores pues se mantengan idénticos porque normalmente el CMYK cambia un poco y va a hacer que sea más liviano también el archivo normalmente no se hace miren que él me muestra una alerta me dice el modo de color elegido es diferente del espacio de color definido por el perfil de documento entonces usted trate de mantenerlo ¿no? en RGB para este caso solamente ya si va a ser que lo va a llevar a imprimir y va a ser que eso se lo hagan en una imprenta entonces usted si lo pone en CMYK yo en este caso lo estoy poniendo en S porque solamente voy a enviar un archivo digital la calidad pues no la muevo es de alta calidad y por defecto y le digo crear entonces le digo crear él me va a abrir mi hoja de trabajo miren ahí está ¿sí? entonces cuando él me muestra la hoja para que yo esté seguro que lo hice bien debe aparecerme este marco rojo si el marco rojo no aparece fue porque no le hizo el sangrado y la imagen nunca le va a mostrar sangrado usted como ya lo hizo ya lo midió le puso el tamaño le puso los 0.5 demás él le debe mostrar este marco rojo eso es la garantía de que hizo bien el trabajo después ¿qué hace? vaya donde tiene la foto de alta tómela y arrastrela aquí adentro la pone allí la centra ¿sí? inmediatamente la bloquea para que no se le vaya a mover como usted necesita poner letras y poner otros elementos encima de este aviso haga capas nuevas es una capa nueva estamos hablando de illustrator ¿no? es una capa nueva y aquí pues yo ya puedo escribir lo que quiera entonces voy a ponerle frescura natural voy a poner ahí podría ser cualquier otra frase pero voy a poner eso voy a buscar la fuente que yo quiero voy a buscar acá en mis fuentes voy a buscar una que me guste para este ejercicio pues cualquiera de estas voy a poner una 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 futura palo seco no quiero que tenga tantos elementos la voy a cambiar a blanco porque si yo pongo letra negra sobre este fondo miren que prácticamente no se ve si se va a poner tienen siempre que vayan a poner las tipografías traten de que haya contraste entonces voy a poner blanco aquí la pongo en blanco voy a que sea una futura la quiero vol y como es una fuente que seguramente yo soy el único que la tiene en la computadora y la quiero mandar a otra persona para que vea bien el producto recomiendo que hagan esto seleccionen la fuente y conviértanla donde dice texto en curvas para eso se le da crear contornos que sucede ahí la fuente deja de ser fuente deja de volver deja de ser editable y se convierte en un en un vector al convertirse en un vector pues yo ya lo puedo manipular más fácil lo puedo poner donde quiero más fácil lo interesante es que lo abran aquí o lo abran en la china o donde quiera que lo abran la letra no se me va a dañar ¿por qué? porque ya está como una imagen está como un vector ¿listo? pues es pura natural voy a escribir el nombre del autor voy a poner aquí mi nombre voy a ponerlo también en blanco y voy a ponerlo en una fuente bien chiquitica voy a ponerlo en seis puntos está más pequeño voy a ponerlo en cinco puntos muy chiquitica ¿qué hago para que no se me dañe el texto? pues ya sabemos crear contornos la voy a ubicar es esto quiero simplemente como ponerle una marquita a mi producto puede ser el logo de uno puede ser el nombre entonces lo voy a poner ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal si lo pongo en ese punto? ¿qué creen? es la zona de corte exacto porque es zona de corte entonces recuerde que todo lo que esté por fuera de esta línea que se ve aquí disminuta no va a salir eso se va a perder entonces lo ubico dentro de la zona ¿a cuánto? cinco milímetros puede ser más o menos ¿sí? chiquitico lo pongo ahí incluso traten de usar letras un poco más delgadas yo ahí uso una bol pero no es recomendable tan pesada incluso si usted quiere pues la puede poner más pequeña ya tengo ahí la marca de la agencia o del diseñador que hizo el trabajo pongo frescura natural ya tengo todo listo lo guardo archivo guardar como le pongo un nombre entonces aviso lo guardo igual en el escritorio y lo guardo como illustrator y aquí por ejemplo cuando ustedes muchas veces van a la universidad pasa esto que en la universidad tienen el programa más avanzado pero uno a veces en la casa pues no tiene el más avanzado porque uno tiene pues un pirata o cosas así entonces uno no tiene muchos problemas especialmente cuando es alumno uno tiene ese tipo de problema entonces ¿qué pasa? se devuelve usted puede decir bueno en mi casa yo no tengo el 2020 pero si tengo el CS4 o tengo el CS6 o tengo uno anterior entonces usted lo puede cambiar ¿sí? eso normalmente se hace con illustrator y se hace con un programa que se llama InDesign ¿y para qué se hace? porque illustrator e InDesign normalmente bloquean cuando la cuando la plataforma uno tiene un programa viejo y uno abre un programa más moderno normalmente se bloquea entonces para evitar eso uno lo guarda como una versión anterior si usted tiene la versión normal pues lo mantiene así si la tiene la última pues la más actualizada lo mantiene así en este caso tengo el último entonces lo dejo ahí y le digo que sí pues aquí ya me queda ahí que está guardando ya que aparece miren en el escritorio aparece esto que usted está haciendo del TIFF de la I y del PSD trate siempre de ser muy organizado mantenga todo esto en una carpeta o sea no mantenga archivos tirados por ahí a la loca ahí ya están mis tres archivos de las 10 de la mañana ¿qué necesito hacer ahora? necesito sacar el PDF para que el profesor me pueda evaluar mi trabajo entonces el PDF es diferente a esto o sea por ejemplo el día que yo le pida a usted el examen de entrega no me vaya a enviar ni el TIFF ni me vaya a enviar el PSD ni me vaya a enviar el AI o el Illustrator no usted me manda es un PDF ¿por qué un PDF? porque los PDFs traen se puede decir encapsulada toda la información tanto imagen como textos y yo no voy a complicarme aparte los PDFs se puede decir que abren en cualquier plataforma ya sea PC Mac los clientes incluso ni siquiera tienen que tener un programa de diseño para ver los PDFs ellos pueden abrirlos en esos programas de Microsoft sin ningún problema o sea los PDFs se abren muy sencillo incluso si uno no tiene ningún programa en un navegador uno puede lanzar el PDF a un navegador y él lo muestra entonces por eso se utiliza el PDF y el segundo pues ese encapsulado quiere decir que trae todo como de una manera comprimida pero sin dañar la calidad ¿claros hasta ahí chicos? vamos claros sí profe listo listo entonces ya tenemos eso entonces vamos a hacer el PDF entonces ojo con el PDF porque el PDF también hay que saberlo hacer una vez usted tiene todo listo hace esto archivo guardar como y aquí se cambia a lo que yo le digo que necesita guardar ¿cuál es? pues es este no vaya a guardar ni EPS eso no EPDF es lo que usted necesita ¿dónde lo va a guardar? pues usted defina donde lo quiere yo en el escritorio y le dice guardar aquí está la parte más importante impresión de alta calidad sumamente importante hacerlo ahí ¿sí? después buscan compresión en compresión no tocan nada se mantiene tal cual y buscan marcas y sangrados desde marcas y sangrados sí deben tener en cuenta varias cosas ¿cuáles son? que ponga las marcas de límite ¿cuáles son? las que hablaban ahora del corte esas son las marcas de límite marcas de registro son como una especie de miras telescópicas que le salen al PDF y las usa el impresor para poder asociar bien los manejos del color y la barra es la que le permite al impresor manejar las cantidades de color que aplica sobre la impresión esos son los tres las tres guías más importantes ahí hay otras más pero pues digamos que en este caso no las voy a usar grosor de la línea traten de que sea lo más delgada posible entonces ahí está bien 0.25 el desplazamiento es donde como nos muestran las líneas de corte si las muestra muy dentro de la imagen o un poquito más afuera entonces como nosotros tenemos 0.5 de sangrado le decimos que tenga 0.4 aquí no las hagamos tan adentro sino que las hacemos un poquito más afuera para que quede más el área libre o limpia en ese punto y el último elemento que debo tener en cuenta es el sangrado que no lo hemos pues entonces lo ponemos simplemente le dan clic aquí en el chulito si usted le pone el chulito inmediatamente aquí muy suave se nota en el fondo que dice 0.5 entonces estás activando esto que habías hecho antes si no le das allí pues él no va a tomar el sangrado cuando ya tenés todos estos elementos marcados le decís guardar y esperas a que lo haga miren acá ya ya lo hizo le doy doble clic ya puedo ver el pdf miren ahí apareció con toda la calidad y los elementos que dijimos que debía tener si me acerco está la calidad está la foto están los los ruidos que le dimos están los enfoques pero aparte de eso él me muestra a mí la línea de corte miren ahí que la insinúa si yo no le dijera 0.4 esta línea entraba mucho quedaba acá adentro prácticamente y no es tan bueno hacerlo es mejor que quede por fuera entonces ahí medio toca la imagen esto es para que el impresor se pueda guiar miren mis tipografías a pesar de que usé un secarrillo como en tres puntos son cuatro miren que si yo me acerco no se pixela se ve perfecto eso me garantiza una impresión muy bien lograda a nivel de de las letras y ya tengo mi aviso listo para enviar al impresor o al profesor preguntas ¿cómo estamos hasta ahí? ¿dudas? todo claro profe todo claro bueno entonces ya tengo el pdf si usted se fija en lo dime dime también dime Sofía el video los videos que tú has subido y eso que quedan grabados quedan ahí en el blackboard ¿cierto? yo los subo a youtube y se los mando se los mando al al blackboard para que lo puedan ver ah listo y el de la clase pasada también por favor si ese también lo hice claro no lo has revisado yo creo que ya lo subí imagino que ya algunos lo han visto o no si profe ya ah ok simplemente revisen los anuncios que yo hago en el blackboard entonces miren ya tengo el aviso ya tengo el aviso de hecho pero yo también les pedía a ustedes que me entregaran aparte del aviso yo pedía que entregaran algo que se llamaba la hoja de contacto ¿se acuerdan o no? que era cuando les mostraba los ejemplos de los compañeros ustedes vieron que se mostraba en la foto pero yo les mostraba al lado las fotogramas ¿no? las fóticos sueltas entonces eso esos fotogramas eso se llama hoja de contacto entonces ¿cómo se hace la hoja de contacto? entonces ya voy a hacer cierro ya este pdf y tengo en mi carpeta todas las fotos que usé para el trabajo miren aquí están las 23 fotos que usé esas fueron mis fotos en las que usted seguramente debe tener 15 entonces usted lo que hace es meter todas las fotos en una carpeta y después viene a photoshop nuevamente abre photoshop entonces acá está photoshop y le da esta orden archivo automatizar y le dice hoja de contactos cuando le dice hoja de contactos él le va a mostrar a usted una ventana donde le da unas instrucciones y usted tiene que seguir esas instrucciones para poder manejarlo bien entonces lo primero es la carpeta ¿dónde la elige? pues busque donde está en mi caso está en el escritorio y se llama perrier ejercicio y le digo abrir con eso yo ya estoy garantizando que él va a usar solo las fotos de esa carpeta después vengo acá y le digo documento ¿de cuánto necesito el documento? si usted está entregando un trabajo de 21 por 28 pues haga la hoja de contacto igual 21 por 28 no hay necesidad de hacerle sangrado la puede hacer de 21 por 28 la puede hacer en RGB la puede hacer con resolución de calidad máxima que es 300 y aquí donde dice colocar le puede poner primero entonces le dice a lo largo le pone ahí y le da estas opciones ¿cuántas fotos tiene? entonces si usted tiene 15 fotos puede multiplicar y diga necesito 3 columnas por 5 filas para que le dé 15 3 por 5 15 yo en este caso tengo 20 y pico 23 creo entonces voy a multiplicar 4 columnas por 6 filas y le doy esta opción que normalmente viene activa yo se la debo quitar esto se lo quito ¿por qué? porque si no le pongo esto mi imagen comienza a verse llena de letras y de números entonces yo no quiero eso entonces le quito esto para que me quede limpia solamente las fotos le doy ok y espero simplemente a que el programa organice las fotos de manera sola de manera automática miren como lo va abriendo de chéveres él las va acomodando ya las dejó acomodaditas miren usted no tuvo que hacer nada solamente darle esas instrucciones que acabo yo de marcarle en el ejemplo esto usted me lo debe presentar junto con el pdf y aquí pues usted ¿qué hace? pues simplemente acopla la capa le dice archivo guardar como guardar en el ordenador y yo normalmente a usted le voy a pedir que haga esto si usted se llama urdinó la camila pues pone primero el apellido si usted se llama camila urdinó le pone urdinó la camila yo soy carlos carrillo entonces pongo carrillo carlos traten siempre de marcar así los trabajos carrillo carlos no me vayan a poner ahí parcial 1 no no porque yo necesito catalogar rápidamente sus trabajos y cuando usted me los marca con el apellido yo inmediatamente sé quién son pero si usted me pone ahí parcial 1 hoja de contacto o sea son nombres muy genéricos yo no sé a quién pertenecen entonces ponga su apellido su nombre y si es necesario pues ponga parcial carrillo carlos parcial 1 listo jpg entonces como es una hoja de contacto le pongo hc y guardo en el escritor es un jpg ok ese no necesita ser de alta calidad tengo mi pdf también lo puedo marcar entonces aviso entonces puedo poner carrillo carlos nuevamente aviso 1 o sea tengo mi pdf marcado tengo mi elemento marcado este elemento que tengo aquí más este los debo mandar al correo institucional para que el profesor me los califique y también los debo en cierta medida subir a Behance para que en Behance se puedan observar entonces tiene que haber dos presentes tiene que haber dos publicaciones una que va a mi correo y otra que va a Behance es importante que lo tenga en cuenta en Behance que puede subir en Behance usted puede subir el proceso puede subir la hoja de contacto puede subir ya la imagen terminada como quiera este elemento para enviármelo a mí pues haga esto métalos en una carpeta estamos en una carpeta y si usted quiere que en el PC menos entonces hace esto comprimir carpeta si usted tiene PC pues busque esos programas de compresión lo puede comprimir bueno esto esto es digamos opcional no es necesidad de hacerlo pero si usted quiere que le pese menos lo mete en una carpetica después viene a su drive prefiero que lo haga por allí antes que mande un correo solo prefiero que suba el drive si estos drive pues le permiten a usted subir hasta creo que hasta 6 gigas o 10 gigas no me acuerdo no creo que 20 y pico hago una carpeta nueva ¿tienen drive o no? ¿usan Gmail o no? si profe tanto es importante que tengan un drive crean ahí carrillo hice la carpeta abro la carpeta lanzo mi elemento ahí está subiendo ya casi sube y usted a mí me tiene que enviar ¿qué? pues me manda un correo me dice profe ahí te mando el vínculo de descarga de ese documento y listo ¿por qué lo hacemos así? porque normalmente ese pdf y ese jpg pueden pesar más de lo que un correo te permite los correos normalmente algunos permiten hasta 25 otros hasta 20 pero estos elementos como son de alta calidad pueden pesar más miren que este pesa 32.6 entonces por eso es mejor hacerlo por otras vías yo ahí simplemente lancé el pdf ya tengo ahí la carpeta si carrillo y le digo en este icono compartir cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo copiar vínculo y ese es el que me envían a mí por correo y listo todos felices usted hizo una entrega hizo todo a tiempo hizo todo de alta calidad no tiene ningún problema los pdf las hojas de contacto todos los se está entregando de la forma correcta y seguramente se está haciendo acreedor a una muy buena nota entonces eso es muchachos preguntas antes de terminar o todo está perfecto perfecto hola creo que para crear eso de la carpeta y eso tú nos mandas el link o lo creamos nosotros no lo hacen ustedes hagan hagan la carpeta ustedes mismos o sea cada uno haga su carpeta solo me envían el vínculo ¿sí? listo ¿te lo enviamos por correo? sí claro ustedes me envían a mí al correo ya cuando terminen su trabajo ustedes yo ya les daré ya la fecha la creo que la tienen sí la tienen la tienen en el pdf que yo entregué antes entonces ustedes tengan muy clara la fecha tengan muy claro los avances cómo van no olvide que este martes que nos volvemos a ver el primer avance después de esto que hacemos hoy de los bocetos es las fotos entonces no se olvide de tomar fotos muchachos el martes no los quiero ver ahí profe es que no dice las fotos tomen fotos busquen personas que realmente les vayan a colaborar no se pongan a hablar con gente como decimos nosotros los caleños chichipatos que son esos que te dicen que sí después te salen con que no te van a ayudar entonces aseguren a los modelos si es que van a usar modelos busquen los productos compren los productos o si ya los tienen en la casa límpielos bien utilícelos ilumínelos bien y tómenles fotos pero no me vayan a salir el día martes que nos volvemos a ver con que no tienen fotos necesito que hayan fotos hagan preselecciones de fotos por ejemplo si usted tiene un modelo y usted ve que ese modelo hay cuatro fotos que son muy opcionadas a ser publicadas pues me las muestra y yo ya con usted defino y le digo bueno me gusta más esta por esto y esto y usted va más seguro haciendo su trabajo entonces para el martes necesito que tengan ya fotografías porque vamos ya a comenzar a hacer esto que yo les acabo de mostrar que es el trabajo de edición digital ¿vamos bien hasta ahí? sí profe bueno si no hay preguntas y ya todo quedó muy claro pues entonces dejamos por hoy la sesión vayan a almuerce prepárense por si tienen sesión en la tarde y ya con esto yo ya subo los videos y les hago un anuncio en Blackboard listo profe gracias vale profe gracias gracias aunque estén muy bien chao chao profe gracias chao chao